Hace un año mi vida cambió por completo. La joven enfermera sin nada de experiencia como reina o modelo se coronó como la nueva embajadora de la belleza puertorriqueña. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de animar tantos eventos ni que lograría ser imagen de diferentes campañas publicitarias. Tampoco que aparecería en las portadas de las revistas más importantes del país, vanidades y caras. Gracias a Telemundo por haberme dado la oportunidad de entrar al medio de la televisión. Agradezco a todos los diseñadores que han confiado en mí para modelar sus creaciones. Fue un honor contribuir y conocer más a fondo diferentes causas sociales como el trabajo maravilloso que realizan en el lugar de Luna San Cristóbal, la fundación Cruz Anglicómen y en las almiradas personas con las cuales compartí en mis visitas a distintos hospitales. Hoy entrego la corona. Agradecida al pueblo de Puerto Rico, los medios de comunicación y a mis seguidores que me han apoyado tanto. Gracias a toda mi familia, en especial a mi abuelita Chan, que me inspira y me protege desde el cielo. A decirle a Lauri, Junior Meléndez, Daz Barmanos y a toda la organización de Miss Universe Puerto Rico. No puedo dejar de mencionar al equipo que creyó en mí desde un principio como mis adhesivos. Noelia Ortiz, Ibn Cortés, Jordan Rivera y a mi querido Lemil Collazo. Pronto partiré hacia Rusia con la gran responsabilidad de representar a todos los puertorriqueños. Confío en que todo el trabajo que he realizado durante este año me llena de ser una representación que los llene a todos los puertorriqueños. Con mucho amor, los Laps of Love, Basha, mi grupo, Bumi.